Buenas tardes, hoy martes 24 de noviembre nos dan este programa ya te lo explique, ya vimos dice que con estas piezas hicieron esta pieza más grande que esta fue armando y armaron esta pieza más grande lo primero que nos dice es que investigue su base o sea toda esta y la altura que es esta que cuanto mide la base y cuanto mide la altura de cada una de ellas lo primero que tengo que hacer es observar que esta cuantas veces pusieron 1, 2, 3 y la base esta mide esta mide x esta mide x y esta mide x y que la altura esta mide 4 esta es esta pieza entonces mide x y esta es esta pieza mide 4 entonces ahora si hay que ver juntamos 1x, 2x, 3x esta la base o el largo como ustedes quieran ver son 3x y la altura la altura es acuérdense ella no hay con quien unirla entonces se pasa pero ellas si se pueden unir 4 también 4 más 4 más 8 no puedo decir que son 8x ¿por qué? porque no se pueden sumar si hubiera aquí un número y ella tuviera x si se pueden unir pero como ellas ellas se unieron porque es la misma x 3x entonces nos pide hay dos maneras de resolver esto la primera manera es sacar la área de estas figuritas la área de esta que es lo más sencillo la área de ella es x al cuadrado y la área de ella es 4x que es 4 por x 4x x por x x al cuadrado y ya nada más cuento 1, 2, 3 serían 3 que multiplico la área de esta que son x al cuadrado y aquí sería y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 que son 4x esta es una manera de hacerla la otra manera es usar la fórmula área es igual a base por altura área es igual la base son 3x que multiplico por la altura x más 8 y te va a dar exactamente lo mismo vamos a ver 3 por 1 3 y se pasa x al cuadrado porque no hay con quien multiplicar y aquí se multiplica 6 por 4 por 4 24 24 que x y ya 1 las dos son positivas entonces quedaría 3x al cuadrado más 24x esa es una manera la otra manera sale lo mismo vean 3x que multiplica x y 3x que multiplica a 8 3 por 1 3x por x x al cuadrado sumo 1 y 1 2 3 por 8 24 y x y su área es enorme 3x al cuadrado 3x al cuadrado más 24 y ahí está es exactamente lo mismo cuando tengo de este tipo pero cuando ya me dan solamente toda la plataforma sin ninguna armadura y me dan las medidas pues utilizo las fórmulas ahora me dice esto lo resuelven ustedes x es igual a 50 ahora dame el área y dame la y dame el perímetro de la plataforma te pide también te pide el perímetro entonces el perímetro sumo acuérdense voy a sumar perímetro que sería x más 8 cuántas veces lo sumo dos veces x más 8 y aquí sería 3x y 3x se pone aquí abajo porque son las mismas letras y mismo exponente sumo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 que x más 16 aquí está el perímetro ya tengo área y el perímetro y me pide que cuando x valga 50 aquí la tengo guardada cuando x valga 50 cuál sería su perímetro y su área real eso ya lo hemos visto cuando hacemos ensayo y error entonces si quiero perímetro sería 8 x más 16 y sustituyo 8 cuánto vale x 50 más 16 y voy a hacer lo mismo con el área eso me dan el resultado ustedes chicos aquí les dejo observen para que vean las operaciones y las anoten en su cuaderno si no la hicieron esta es una manera cuando yo saco la área de estas figuritas y esta es la manera cuando yo solamente utilizo la fórmula y aquí me van a dar cuando x valga 50 vean donde pongo x ya no pongo 50 abro paréntesis pongo perdón donde tengo x ya no pongo x pongo 50 abro el paréntesis háganlo chicos observen analicen si no me entienden a mí yo sé que es muy pesado pónganle pausa al video o busquen hay maestros youtubers muy 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 buenos expertos en esto que no les da miedo la cámara y ellos explican este tema son monomios y polinomios multiplicación y de monomios y polinomios hay que tener muy en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes nos vemos gracias